No, la verdad contento, emocionado siempre que yo vengo a cantar acá a mi ciudad, a Lules o a mi provincia. Es una emoción y es algo único, inexplicable a veces porque nada como volver y obviamente cantando que es lo que uno ama y hace y trata de hoy en día estar vigente porque la verdad que hay una movida importante a nivel país con nuevos valores que digamos que están surgiendo y bueno, esto es un, ¿cómo decirte? Es algo que uno lo hace del corazón, como siempre, y trata de hacerlo de la mejor manera y llevando siempre la bandera de su provincia, de su ciudad, a todo el lado donde vamos y nos presentamos y llevamos nuestra música. Además cantando en una fecha tan cara a los sentimientos. Y sí, sí, volver es la primera vez, yo no sé si esta vigilia es la segunda o tercera, segunda. Y que me hayan convocado y poder estar participando acá en mi ciudad y en las ruinas de San José, un lugar histórico para nosotros. La verdad que es muy emocionante y muy feliz, muy feliz de volver a cantar y bueno, y hacerlo de esta manera, ¿no? En la vigilia del 9 de julio, una fecha tan importante para nosotros. Hablemos del show y de los músicos que te acompañaran en esta oportunidad. Y en esta oportunidad vamos a repetir prácticamente los músicos que me acompañaron en el festival del año pasado. Es la banda de Luis María López, va a estar Maní, va a estar Luciano Travaini y Pablito de Santi en bajo. Banda, digamos, netamente de acá de la ciudad, pero bueno, que ya conoce y más o menos tenemos un repertorio armado que nos andamos moviendo cada vez que yo vengo acá a la provincia, ¿no? Y a las zonas, digamos, así aledañas. Facundo Quiroga empieza a trabajar en su segundo material discográfico. Sí, si Dios quiere, en el 2019 ya tenemos proyectado empezar a trabajar, digamos, la producción del disco. Ya los temas están elegidos. La idea es tratar de hacerlo todo netamente en Córdoba, tanto lo que es producción, armado y masterización, hacerlo netamente en Córdoba. Esperemos que se pueda. La verdad que no, los tiempos, a veces uno piensa en cuándo lo va a sacar cuando comienza con esta programación de un disco. Pero la verdad que no estoy apurado. Son una elección de temas que yo siempre trato, siempre digo que la elección del repertorio que yo hago, siempre trato de tener mis raíces, lo que es el norte en general. Y bueno, a ir llenándolo, digamos, de canciones y melodías o poesías que me han ido, digamos, cobijando durante todos estos años que estuve afuera de mi provincia, de Tucumán. Éxito para este domingo en la Serenata de la Independencia. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecido a vos y a la gente que hace posible, digamos, la difusión, no tanto solamente de mí, sino de todos los chicos que vienen peleando hace rato. Ustedes son una parte muy importante en nosotros, en lo que nosotros hacemos. Así que bueno, agradecido de corazón por esta notita. Mandarle un saludo a toda la gente de acá de la ciudad, de Lules. Y bueno, espero que el clima nos acompañe el 8 del domingo. Así que no sé a qué hora empieza vos que... 20 horas. Bueno, a toda la gente, si quiere estar una horita antes, me dijeron que hay un buffet muy especial, locro, empanada, para comer, para disfrutar, para estar en familia, para compartir. Así que bueno, los esperamos a todos para vivir una fecha única en la vigilia de nuestro 9 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!